Hola mis amigos Meshik, bienvenidos al canal Soy su amiga Meshik y hoy vamos a ocupar la paleta Sweet Palette, ¿me acompañan? Esta es la paleta de Sweet Palette, es de Creation Beauty, su estampado es muy bonito Este tiene como pastelitos, cupcakes, paletitas, galletitas, un moncito aquí viene Está muy mono esta paleta, su estuche es metálico, tiene su espejito, tiene dos rubores Este se ve como un poquito duraznito, este se ve color nude Aquí en esta línea tenemos uno, dos, tres con shimmer Y aquí nada más dos de mate Te les voy a mostrar las sombras con shimmer y después les voy a mostrar las sombras con mate Vamos a ver como se ve esta sombra La primera sombra que vimos, esta clarita tiene shimmer Y está súper tenue, como un color rosita, pastel, pero se ve como blanquito Esta sombra se ve como un color tierrita En mi tono de piel se ve padre Esta sombra, esta es para una noche de fiesta Es como color fuertecito Seguimos con esta sombra como color cafecita Está súper tenue Un cafecito súper clarito, clarito Es como color pastelito Seguimos con esta sombra, tiene shimmer Y ahorita se me hace que es un color duraznito intenso Y ahorita les enseño la otra sombra para ver este Qué comparaciones tenemos de los diferentes colores Y ahorita sigue el tono como cafecito claro Este es color mate, es café Lito clarito Estos cuatro tonos me gustaron De la segunda línea Seguimos con la tercera línea De abajo Tenemos una, dos, tres, cuatro con shimmer Y uno de mate Esta sombra es como un tono doradón fuerte Tiene shimmer Aquí tenemos la primera sombra Se ve un color súper intenso Como doradón intenso La segunda sombra se ve como el café Igual tiene shimmer Aquí está La segunda sombra se ve súper intenso que este Y es como un café como súper fuerte Este se me hace como un tono rojo Con shimmer Este lo veo rojizo fuerte Seguimos con este tono Ahorita estamos con los tonos de shimmer Y ahorita vamos a seguir con el mate Yo lo veo como un color morado fuerte Aquí está el tono Se ve como morado Se ve como un tono uva oscuro Aquí está el color mate Se ve como oscuro Ahora vamos a seguir los dos rubores Se me hace muy tenue este rubor Aquí está el primer rubor Está súper tenue Muy clarito Me gustó Y ahorita les enseño el otro rubor Que la verdad lo veo intenso Aquí está el segundo rubor Ahorita se los muestro El segundo rubor es este Está intenso Se ve como naranja Vamos a hacer un maquillaje de día Con nuestra paleta Voy a ocupar esta sombra Que se llama Candy Apple Es una sombra como color nude Y nos lo ponemos aquí en el párpado Y en movimientos circulares Nos lo aplicamos La sombra Candy Apple La verdad me gustó esta sombra Porque está súper clarita Y los tonos claritos Pues les favorece A las morenitas Y también a las pieles Súper claras Vamos a ocupar La sombra Jelly Ranch Con nuestra brochita de MAC Nos lo vamos a aplicar A la mitad del párpado Miren vean Fue a la mitad del párpado Como el otro ojo Vamos a ocupar la sombra Silver Nos lo vamos a aplicar A la mitad del otro color Con una brochita limpia Vamos a difuminar En círculo Los dos tonos Que aplicamos Para que las sombras No se nos vean Tan intensas Voy a aplicar El tono 6 de Bisú Y con una brochita delgada Me lo voy a depositar Desde el lagrimal Hacia adentro Me voy a poner El tono Sweet Desde el lagrimal Me lo voy a aplicar En pequeños toquecitos En la mitad De la ceja Con esta brochita limpia Vamos a difuminar Los colores En movimientos circulares Los difuminamos Voy a ocupar La sombra Silver Y me lo voy a colocar Abajo de la línea De agua En la línea De agua Me voy a Poner Bis negro Aquí Y ahorita Regreso Les enseño Mi maquillaje Esta paleta No es polvosa Tiene tonos Pastel Y me está bien Cuesta 242 En la cajita De informaciones Voy a poner El precio Espero que les haya gustado Este tutorial Probando la paleta Seed Palette Comenten Tríbanse al Crude Mini Chic Tóquenle a la campanita Les doy un beso chic Bye Chau Trabaja Trabaja vidéos Gracias.